Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos Huele a peligro hablar contigo Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es tu amigo Ese rato cuando hablamos los dos esquivando miradas ¿Qué pensamos? Que la gente está ciega, que al fin la engañamos Huele a peligro estar contigo Porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido Huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo paso en falso mirada ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo es esconder en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Y eso le ha ido Huéle a peligro El solo hecho de hacerme a conversarte Con el pretexto de que de algo quiero hablarte Un solo caso en fascinada Ya nos puede detener Voy a dar lo que digo Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz de una pasión desesperada Es inquietud alborotada Con el hambre retrasada Vuelve a un peligro El fuego atroz de una pasión desesperada